Buenas tardes, bienvenidos este martes a Eclipse TV, mi nombre es María Fernanda Quijano y comenzamos con el corte informativo. Un tráiler cargado de productos botaneros se volcó en el kilómetro 66 esta mañana de la carretera federal Campeche, Mérida, en el tramo que comprende entre los poblados de Santa Cruz y Popoc, en el municipio de Geselchacán, en el estado de Campeche. La líder sindical de los trabajadores de Sintra, Kikan Armaez, fue señalada de realizar rifas y obligar a los trabajadores a efectuar obras en pro de eventos religiosos dentro de un edificio público, lo cual causó el enojo entre algunos de los agremiados en el puerto de Chetumal. Hombres y mujeres de la tercera edad encaran a los diputados del Congreso del Estado para exigir justicia. Denunciaron con firmeza a los legisladores que realicen acciones pertinentes para solicitar que Yucatán apruebe la reforma laboral que ya fue aprobada el año pasado en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Reportando para Eclipse Noticias, la nueva televisión digital, Wilbert Cham. Gracias por acompañarnos este martes en Eclipse TV, la nueva televisión digital generando periodismo universal. Hasta luego. Eclipse, televisión digital.